Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de verdad porque vamos a abrir una nueva categoría aquí en el canal. Tengo una buena amiga que no para de insistirme que grabe este vídeo reaccionando a cantantes y a canciones que no conozco. O sea, va a ser la primera vez que escucho a este cantante, me lo han recomendado y deciros que si tenéis algún cantante, alguna sugerencia para que yo reaccione, dejarla en comentarios y lo pondremos. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Vale, ya estoy preparada aquí con los cascos. Y deciros que este cantante se llama Dimash y os voy a dejar por aquí la información porque la he buscado antes para saber quién es, a quién estoy reaccionando y lo vais a ver por aquí. Como veis por aquí nació el 24 de mayo del 94, tiene 26 años, es tenor, o sea que no sé lo que me voy a encontrar, pero sí es tenor, pinta bastante bien, pinta a voz a ron y nació en Kazajistán, ¿vale? Vamos a proceder a escucharlo y me dura 5 minutos aproximadamente la canción. Me han dicho que sobre todo, espere, me han hecho un poco de spoiler, que espere al final porque en el final viene lo... lo gordo. Así que nada, vamos a poner el vídeo. Todas sus fans ahí. Cuánto tiempo sin ir a conciertos. Y toda esa gente, nos parece raro, ¿verdad? Y toda esa gente, nos parece raro, ¿verdad? TSPIRA Tu십 Te dugría S Finanzas TSPIRA ¡kaure TSPIRA TSPIRA No sé en qué idioma es, no lo escucho bien, si lo sabéis me lo dejáis en comentarios No sé en qué idioma es, no sé si lo sabéis, no sé si lo sabéis en muchas horas vale el tema desconozco si es suyo o está cantando un tema de alguien a eso también como tenía que reaccionar de sorpresa no sé nada así que si luego lo averigua os lo diré y si no me lo dejáis en comentarios ya no hablo más que vamos a ver de momento es muy tranquilito no se nota que tiene muy buena voz que canta muy bien pero de momento light ¡Gracias! 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 Can't get still like more Me No A ver tengo que hacer una pausa ¿Qué es esto? Este hombre no es de este planeta Increíble ¿Habéis visto lo que ha hecho con el micro? Para la voz Increíble Como ha subido porque llevaba toda la canción tranquilita Y no pensabas que tenía este vozarrón Se notaba que cantaba bien Pero parece que hace lo que quiere con la voz A mi me recuerda un poquito A cantantes de aquí tipo Mónica Naranjo Que hace lo que quiere con la voz Pues igual Vamos a seguir a ver si aún hay algo más que nos sorprenda Es maravilloso que paga un tercio Que es eso Me ha puesto los pelos de punto O sea, como se puede llegar a esa nota O sea, directamente O sea, es que lo estoy mirando a ver si era él Porque O sea, parece un pitido directamente O sea, como se puede llegar a esas notas Y como puedes nacer con ese don Esto sí que es una pasada Y en algunas En alguna cosita que ha hecho Me recordaba como a voz de mujer ¿No? Así en... Es tenor Pero me recordaba a mujer también Amén que bonito por favor que no sé qué idioma es será el suyo el de bueno bueno madre mía o sea como me he perdido yo tendrá más canciones me han dicho que reaccione a esta si os gusta reaccionar y alguna más también me han dicho que tiene una hermana que también canta podemos reaccionar a más canciones suyas y a otros cantantes o sea vosotros ponérmelos en comentarios porque realmente sólo conozco los cantantes de aquí sorprenderme así o sea me he quedado en shock completamente en shock es impresionante la voz que tiene por favor vamos a volver a poner el trozo en el que ha hecho eso porque es que para volverlo a ver es que se me ha pasado me ha ido el falso así me recordaba a mis pies pero tiene el mitido o sea no es que esos sonidos yo creo que sólo pueden emitir los animales te lo digo no me creo que nunca lo he escuchado a una persona ahora diréis eso no es cantar está chillando no pero es que es una nota super alta no me lo imagino y bueno yo me declaro fan incondicional ya de dimas no sé si quiera si lo pronuncio bien pero vamos a mí me ha impresionado mucho me ha encantado reaccionaremos a más vídeos y ya sabéis si os ha gustado suscribiros por aquí que gratis y ayudáis mucho darle like y nos vemos en un próximo vídeo de este contenido o de otro que sabéis que hay muchos más por el canal en el rincón de carón y nos vemos muy pronto cuidados mucho bye vale antes de irme quería deciros una cosa que he leído por aquí que es que este hombre es multilingüe y canta como pone aquí en kazajo en kirguís que no sé qué idioma es kirguís en ruso ucraniano inglés francés italiano y en chino hola pero es que este hombre es de otro planeta lo que os he dicho antes pero no veo por aquí que canta en español muy mal aquí también le tienes que dar al español porque ya si entendiera lo que dicen las canciones ya tiene que ser una pasada porque te emociona solo con su voz imaginaros entenderlo porque no lo entiendo no sé la canción que hemos visto qué idioma era a lo mejor era kazajo lo que lo que pone por aquí así que bueno ya me despido bye